Hezbollah ha lanzado en la noche del sábado y en la mañana del domingo un aluvión de cohetes en contra del norte de Israel, en lo que parece ser la respuesta de la organización a los extensos bombardeos realizados por el ejército israelí en los últimos días en contra de sus posiciones en el sur de Líbano, así como a las explosiones simultáneas de vipers y walkie-talkies ocurridas en días pasados. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel advirtieron que sus ataques contra la milicia chiita libanesa. Continuarán y se intensificarán. En los últimos días hemos asestado una serie de golpes a Hezbollah que nunca podría haber imaginado. Si Hezbollah no recibió el mensaje, les aseguro que lo recibirá. Estamos decididos a devolver a nuestros residentes de manera segura sus hogares. En ningún país puede tolerar ataques a sus ciudadanos, ataques a sus ciudades y a nosotros. El Estado de Israel tampoco lo toleraremos. Haremos lo que sea necesario para restaurar la seguridad. Las autoridades militares israelíes también aseguraron que la mayoría de los 105 proyectiles lanzados por Hezbollah el sábado fueron interceptados. Sin embargo, los voceros de las FDI admitieron que varias viviendas fueron alcanzadas por restos de los cohetes destruidos, aunque hasta el momento no reportaron víctimas mortales. Hezbollah, entre tanto, asumió la responsabilidad de los disparos y aseguró que estaban dirigidos contra objetivos industriales y militares. No necesitamos lanzar amenazas ni especificar cómo responderemos a la agresión. Hemos entrado a una nueva fase, la batalla del ajuste de cuentas abierto. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo que están preparados para tomar cualquier medida que sea necesaria para restaurar la seguridad. Pero el ataque que se sufrió en el norte de Israel no solo provino desde Líbano, sino también desde Irak. Y es que la resistencia islámica en Irak, otra agrupación con nexos con Irán, aseguró que se unió a la acción de Hezbollah por medio del lanzamiento de drones y el disparo de misiles desde Irak. En una serie de declaraciones, la milicia aseguró que lanzó dos ataques separados contra lugares no especificados en Israel, incluido el ataque a objetivos en el norte de Israel al amanecer con misiles de crucero desarrollados por Al-Arkab. El grupo también afirmó que golpeó un objetivo vital en Israel utilizando drones. Las FDI confirmaron que hubo dos intentos de atacar a Israel durante la noche del sábado desde Irak. Sin embargo, aseguraron que neutralizaron dichas acciones. A primera hora del domingo, el ejército israelí anunció una ampliación de las restricciones impuestas a las comunidades del norte de Israel y partes del sur de los altos del Golán.